Música Tarde que me invita a conversar Cuando te cuento de tu cárcel no encontrar En este encierro Tanto de amargura tengo que sin encontrar Cuanto, cuanto vida doy bien para olvidar Tarde que nos abrazar Música Tarde que me invita a preparar Y en la siguiente en el final Tanto de amargura tengo que ser Tarde que me invita a construir que ya todo terminó y es inútil remover de las semillas de un amor. Quiero verte una vez más, que no puedo reclamar, porque te fuiste y no verte una vez más. Y en mi abanía un delirio sentiré y olvidado en un rincón, más tranquilo que es. La sangre que ha destino el corazón al rebotar, y el que me abraza la canción llena de vida. Quiero verte una vez más, que no puedo reclamar, porque te fuiste y no verte una vez más. Y en mi abanía un delirio sentiré y olvidado en un rincón, más tranquilo que es. Pues delirio sentiré y olvidado en un rincón, más tranquilo que es.